Pues miren, yo vengo de ser científica, académica, toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Fui secretaria de medio ambiente cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno y para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. Así que tengan por seguro que juntos de la mano, invitando a más, bien organizados y bien movilizados, vamos a ganar la presidencia de la República en el 2024, vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, las gubernaturas y las presidencias municipales. ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Cuarta Transformación!